¡Ándale, Paquito! Muchas gracias por esta información y ya lo sabe, si usted también es amante de las motocicletas, de las motos, hay que hacerlo con mucha precaución. Nos decían nuestros amigos del Club de Lobos de Tenosique, que siempre que salgamos a carretera hay que tomar todas las precauciones, llevar casco. Y también, si usted está manejando y está llevando a integrantes de su familia, obviamente utilizar el casco, sobre todo para nuestros hijos. Pero estoy muy contenta porque ya está con nosotros Verito Gallego. Hola mi vida, buenos días. ¿Te extrañamos? Ah, ya lo sé. Y fíjense, vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, si ven toda esta chamacada, no crean que son los hijos de Vero, ella quisiera, son sus sobrinos. Y es que vamos a hablar acerca de este regreso a clases, cómo peinar a nuestros chamacos, Verito, pero también muchas recomendaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contentos de estar aquí, buen día y en casita. Pues más que nada, hoy paré muy temprano a las mamás para que vean que sí se puede peinar a los niños, sí se puede. Pues miren, las recomendaciones que vamos a dar el lunes regresan todos nuestros hijos, los chiquitadas a la escuela. Que es importante la recomendación, es ir bien peinados, con sus cabellos agarrados. Porque desgraciadamente por nuestro clima aquí en Tabasco, estamos dados muy propensos, creo que a nadie le ha faltado contagiarnos de piojos o lunes. Claro, por la humedad, el calor. Por la humedad, el calor, entonces es importante que vayan con su cabello bien recogido, prevenir. Como los estamos viendo, ¿verdad? Como los estamos viendo, a salen, ven chicas estas modelos a la cámara. Aquí están bien recogidos por las mayorías con trenza, a veces es muy tardado, las mamás van a creer que es tedioso, los niños con su cabello bien corto, rapsuraditos. Y sobre todo, hay recomendaciones, ahorita hoy en día ya venden muchos protectores de cabello, antipiojos, antigarrapatas. ¿En serio? Sí, antiliendras y todo lo demás. Entonces es importante ponerles tantito gel. Pues entre semanas se vale, yo sé que a veces muchos, los niños se vacían y son de los que menos quieren ir peinados a la escuela. Ay, yo odiaba que me peinaran, pero es recomendable por los piojos, ¿verdad? Exactamente, ¿por qué? Por los chicles, por los tijeretazos y un montón de infinidades de maldades que se nos ocurren en las escuelas. Entonces es importante que vayan bien peinados, impecables, dar esa imagen de limpieza. De hecho ya se revisan las escuelas, tanto las maestras también, es buena imagen. Yo me acuerdo cuando estaba yo chiquita en el kinder, mi fascinación eran las maestras, ver las que llegaban guapísimas y yo, ay, mi misa era la consentida. Ya desde chiquita te gustaba. Oye Berito, ¿y también tienes recomendaciones para este regreso a clases? Porque pasa, y lo hemos hecho mamás en casita, no me van a dejar mentir, que luego bañamos a los chamacos en la noche y al otro día el niño en el colegio, en la escuela tiene dolor de cabeza. ¿Es correcto o no es correcto? No, sí, es correcto. La recomendación que yo daba y comentaba, de preferencia, terminando de hacer la tarea, métanos a bañar y que su cabello se oree. ¿Por qué? Porque en la noche si los dejas con su cabello húmedo y el clima, aparte que te va a ocasionar problemas respiratorios, enfermedades respiratorias, también se nos ocasiona caspas, hongos. ¿En serio? ¿El cabello húmedo? Sí, el cabello húmedo. Y lo mismo igual, en la mañana mejor con el atomizador, un spray o tantito gel, le pasas el peine ya en seco, bien limpiecito su cabello, porque si los mandas con el cabello húmedo, mojado a la escuela, aparte de que se apesa, crea un mal olor, se nos puede ir pudriendo el cabello del niño, le creamos hongos y bacterias dentro de su cabeza, la famosa caspa, se borrea y cuantas cosas y medias, porque no respira bien y humede, y lo humedecemos demasiado, que hasta dolor de cabeza les provoca a los niños. Híjole, Averito, ¿te parece si los presentamos? Porque aquí están las orgullosas mamis enfrente de nosotros. Vamos contigo. ¿Cómo te llamas, mi amor? Buenos días, yo me llamo Brianna Castillo Velázquez. Oye, ¿y te gusta este peinado para el regreso a clases? Sí. ¿O te dolió mucho? No. ¿Te gustó? Eso. Vamos con la que sigue. Hola, buenos días, mi nombre es Valeria Alejandra Vidal Jesús. ¿Ya está lista para el regreso a clases? Sí. Eso, vamos con la que sigue, rapidito, antes de irnos a pausa. ¿Cómo te llamas? Hola, buenos días, mi nombre es Yolibet Gallegos Priego. Mándale un saludo a tu mamá. Hola, mamá. Vamos con la chiquitina, ¿cómo te llamas, mi amor? Me llamo... ¿Cómo te llamas? Me llamo... Es que sí. Es el... Me llamo Sara y mi nombre es Yolibet Gallegos Redondo. Ah, ándale, vamos con el chiquitín. ¿Cómo te llamas, mi amor? Hola, buenas tardes, yo me llamo Daniel Gallegos Priego. ¿Y te gusta ir peinando a la escuela, sí o no? Sí. Eso, y vamos con la última. ¿Cómo te llamas, preciosura? Me llamo Nicole Gallegos Priego. Órale, Berito, pues muchísimas gracias. La verdad es que todos estos modelos, un fuerte aplauso a los chiquitines, sobre todo a las mamás que se levantaron temprano. Y ya lo vimos, son opciones muy sencillas, bonitas, para que nuestros niños no tengan piojos ni dolor de cabeza. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Este Día? Adiós.